Canal Puebla.com ¡Sagitario! Mi sagitario de ¡Amm! Oye, tienes que hacer cosas de Meditación, o bailar, o Sacar el estrés, porque habíamos estado Muy tensos de que el tiempo Se está yendo corriendo, así como si te subieras Un caballo y tan, 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 tan Ay, ya, párale a tu caballo Párale a tu A tu patineta, porque Andas muy rápido Ya se está a la mitad del año ¿Verdad, Sagitario? Entonces, hazte más a la idea De que la vida no tiene que ser tan complicada Ni tan rápida, ni tan corta, ni tan, 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 tan Que pareces campana Así es que, tienes que meditar Métete a la naturaleza Quítate las tepocatas Y víboras rastreras, y esta semana Estarás intenso, la luna te ayudará Y tú serás el único Y el mejor en tu trabajo, ¡Sagitario!